El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá en Monterrey con empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Cana Sintra, el próximo martes, informó Alfonso Romo, propuesto para ser jefe de la oficina de presidencia. Entérate, adiós a las pensiones de los expresidentes va a oír a la Cámara de la Industria de la Transformación, los va a escuchar, va a sensibilizarse, tanto de las oportunidades, los retos que tiene México para crecer al 4% al año. Son reuniones para motivar al sector empresarial para que sea el motor de la economía, dijo al salir de la casa de transición, esto después de que se fuera López Obrador. La reunión, donde se espera un centenar de empresarios, está programada para el mediodía en el Centro de Convenciones Intermex, y se espera que asista el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, quien fuera adversario de López Obrador en las pasadas elecciones presidenciales. Puedes leer, vamos a colaborar con AMLO para que le vaya bien, ven por otro lado. Romo afirmó que en el programa de reforestación ninguna de sus empresas participará, por lo que descartó la existencia de un conflicto de interés. No voy a participar, porque no tengo nada que ver con forestal, afirmó.